Esfuerzo siempre, todas estas actividades generan mucho trabajo para nosotros, pero lo hacemos con la mayor de la alegría, por supuesto, sobre todo lo que esto representa. Siempre lo digo, la educación es clave para los industriales, es nuestra principal base hoy por hoy, porque lo vemos que necesitamos fortalecer en ese ámbito y esta actividad, la segunda que se genera a nivel provincial, estamos muy contentos de ser nosotros los anfitriones en este caso. Ya hay fecha y lugar seleccionado. Sí, así es, la fecha es el 17 de noviembre, el lugar lo vamos a estar realizando en La Fontana, es a partir de 10 de la mañana. ¿Quiénes están invitados a participar? Bueno, en realidad están invitados como en todo tipo de actos de esto, todas las autoridades a nivel provincial, sobre todo en este caso lo que representa el ámbito educativo, y así también como público objetivo a la comunidad y sobre todo a los industriales, más allá de todo, a aquellos que tengan en mente la implementación por ahí de iniciativas en cuanto a la formación, capacitación y retención del capital humano. ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que cumplimentar algunos pasos? Por el momento no hay inscripción, sería interesante que se hagan saber quién es tan interesado en ese sentido para atenderlos mejor, por supuesto, pero está abierta la invitación para todos. ¿Se pueden dirigir aquí a la sede Cidecom o llamar a algunas vías de contacto? Así es, a la sede o hay distintos contactos, se ponen en comunicación con todos los medios que tenemos, ya sea las redes sociales o los teléfonos, y nos lo hacen saber o se presentan en el día, la fecha. Interesante, ¿no? Porque es como proyectar a futuro qué es lo que se puede desarrollar en cuanto a potencial de la industria. Sí, sí, por supuesto. A ver, la meta de esta jornada es sobre todo generar espacio en cuanto a difusión, dar a conocer diferentes cambios que han tenido la tendencia en cuanto a la gestión del capital humano, y creemos que es importante porque asimismo va a haber participantes y exponentes de industriales que han realizado ya este tipo de iniciativas con éxito, y dar a conocer que realmente lo que se puede llegar a hacer, que es bastante y que tenemos mucho de labor por delante. ¿Viene siendo un final de año positivo? Sí, por supuesto. Más allá de todas las vueltas y lo que conlleva un año electoral, en todas las cuestiones siempre se trabaja y se trata de sacar una balanza positiva y creemos que lo estamos logrando. A partir del domingo puede ser otro panorama, ¿no? Puede ser otro panorama, podemos por ahí discutir en otro momento estas cosas, pero sí, estamos siempre en la expectativa, por supuesto, es un cambio muy importante lo que se puede venir, ya sea por continuidad o no, hablo de cambio, porque es una cuestión que va a haber, y estamos todos expectantes y viendo qué hacer.